En realidad siempre en el plano de poder ir dando una mejor calidad de prestación y resolviendo algunos temas que territorialmente tiene Florencio Varela, hemos hecho un convenio con el Hospital de Alta Complejidad para poder hacer determinados estudios complementarios que hacen al diagnóstico temprano y eficiente. Arnaldo, bueno, seguramente ustedes siempre poniendo el pecho y tratando de que la calidad de vida de nuestros mayores vaya mejorando, también haciendo un aporte muy importante, ¿no? Sí, contento por poder no solo firmar este convenio, sino trabajar en conjunto con PAMI, específicamente aquí con el regional de Quilmes, que podemos ir avanzando en la integración, en solucionar problemas a los afiliados, y de a poco creo que vamos ganando más posibilidades y vamos teniendo más desarrollo. Lo importante es que esto es fruto de un trabajo conjunto y de acuerdo a nuestras posibilidades podemos ir dando respuesta. Claro, seguramente es ir ganando y aunando esfuerzos entre ambas partes como para que esto tenga un éxito total, ¿no? Sí, lo importante es que estamos trabajando juntos desde hace un tiempo y tenemos muchos proyectos, no nos gusta decirlos hasta que no están ya definidos, pero bueno, esto es fruto de un trabajo y de poder realizarlo ahora y seguramente vamos a poder dar más noticias en el futuro. Nora, ¿cuáles son las expectativas que tenés de acá mirando hacia el futuro? En realidad, los que tenemos cualquier equipo médico, que es tener una buena calidad de prestación, solo que no es algo muy sectorial, o sea, estamos juntos el gobierno municipal, el hospital de alta complejidad, los hospitales regionales y nuestra institución que tiene exactamente todos los elementos necesarios para llevar a cabo los programas que tenemos para desarrollar durante el 2015. Estamos viendo en los últimos seis meses muchos adelantos con respecto a lo que significa llegar a todos los lugares, vencer las barreras de accesibilidad y darle a la prestación médica el carácter que tiene que tener. Arnaldo, para vos la misma pregunta, ¿cuáles son las expectativas de acá al futuro? Bueno, poder cumplir con las necesidades de la gente, de lo que nos pide el intendente, los intendentes, en este caso el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, que está muy preocupado por la situación en general de todos los ciudadanos, también los de PAMI y poder trabajar juntos, como nos pide él, para ir logrando respuestas concretas. Gracias. 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 Gracias.